El presidente de Perú Martín Vizcarra propuso adoptar compromisos concretos ante la corrupción conformando una alianza regional con tolerancia cero para enfrentarla con decisión, esto al inaugurar la octava cumbre de las Américas en la capital peruana. Ante jefes de Estado y de gobierno, el mandatario señaló la necesidad de converger para hacer frente a un mal que impide el desarrollo de los pueblos y trunca el sueño de los latinoamericanos a fin de superar las dificultades y recuperar la confianza en las autoridades. Nuestros países enfrentan múltiples desafíos, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la nano y biotecnología, la recomposición de los ejes comerciales, las cada vez más avanzadas tecnologías de la información, entre muchos otros. Mientras esto sucede, nuestros gobiernos siguen sin poder resolver temas como delincuencia, informalidad, corrupción. Si esta situación continúa, será muy difícil avanzar en el cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos planteado para el futuro próximo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que el problema de la corrupción es hereditario, inmune y que no reconoce fronteras ideológicas, pero con la democracia se le puede combatir, anclando con fuerza los valores y que los derechos humanos deben ser protegidos siempre para resolver los temas fundamentales de la sociedad. La enfermedad de la corrupción que destruye las partes sanas y bien intencionadas de la política ha sido implacable y omnipresente en la historia, especialmente cuando se ha pretendido ignorar la misma. No es debido a la democracia, sino gracias a la democracia que el problema hoy se ventila con mayor franqueza y nos obliga a encararlo. Lo que hay que combatir es la enfermedad, no el sistema. En la sesión plenaria de la cumbre se definirá el denominado Compromiso de Lima como agenda hemisférica y orientación consensuada para enfrentar la corrupción y se tratarán temas relacionados con el desarrollo sostenible y las asociaciones público-privadas. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.